que tal camaradas sean bienvenidos a mi canal en este vídeo vamos a calar un juego que vi por ahí uno que se parece al minecraft viene ya en el linux min ahí busqué unos juegos a ver qué juegos tenía para ponértelos a mi hermano y me encontré con éste es uno de los que él juega vamos a ver si se parece y ver qué onda mundo nuevo lo creamos y le damos jugar vamos a ver qué tan bien funciona bueno de entrada nos puso aquí con vista al mar las nubes esas de forma de cruz y de cuadrados y forma de cuadros lo que me gusta de esto es que tiene flores ahí vamos a ir nadando por el agua son manzanas se le ven las manzanas de de lejos vamos a ver qué onda se agarran o así no ocupa cortar la hoja ahora que perrón vamos a agarrar unas cuantas no no vaya a ser y me dé hambre qué es lo que quiera en medio un árbol puedo sembrar un árbol aquí vamos a arrancar este entonces a ver qué podemos hacer así a fregazo limpio bueno aquí no funciona la e para abrir el alimentario entonces muy probablemente funciona con la i de inventario ir al latín e lo ponemos igual funciona con el chip y lo ponemos aquí aquí ponemos la madera y con uno nos sale para crear palos ok hay mucha niebla está funcionando rápido aquí a ver qué más podemos hacer vamos a hacer un una hacha 1 2 3 no nos sale nada a lo mejor se revés ahí está no funciona de este lado bueno no si mero qué ahora sí vámonos como locos vamos a echar árboles para arrancar las hojas para para que sí para ver qué rollo bueno lo siento bueno me da cosa era manzanas no se agarran automáticamente tengo que darle un fregazo y ya se agarra ok voy a dejar ese árbol así y moví a la siguiente isla bueno en la misma isla vamos a ver si podemos arrancar más un poquillo de más madera vaya con eso a ver qué más nos podemos hacer supongo que nos podemos hacer un poco un palo podemos hacer aquí un pico por si vamos por madera por madera, por piedra, bueno así es que uno juega mi hermano, la verdad no lo recuerdo entonces vamos por piedra, aunque ocupamos también una pala a la tierrita funciona rápido y eso que está grabando sé que no les interesa pero estoy grabando desde linux me di un buen tiro para poder grabar de aquí, casi no conozco las herramientas herramientas para grabar, luego les digo como le hice aquí hay piedra vamos a arrancar poquito ok ya tenemos suficiente, vamos a hacer un piquillo de piedra uno, dos esto lo mandamos a la fregada para allá supongo que ahí va a ir más rápido la verdad no sé jugar mucho este juego pero pues ya está bien, ya está libre para que ya se dejen de pagar y piratear juego ya tengo mucha piedra vamos a ver si el horno, el horno se hace igual ahí está si se hace igual ok, que haremos ahora, una casa, una casa ya en el árbol ok no tengo mouse suscríbanse para agarrar más feria y comprar un mouse con trabajo hice funcionar el micrófono, anda medio mañoso ahí ahí está vamos a hacernos una casilla así rápido mira las manzanas no creo que me dé hambre ahorita pero de hecho tengo hambre pero en la vida real pero ahorita me echo unos tacos una flor ok, vamos a lo que vamos a ver, me puedo hacer un hacha de piedra se está haciendo de noche si vamos a romper este árbol ok, vamonos ahí me gusta para vivir en el mar que estoy haciendo ir cantando, yo nunca canto ok, vamos a hacerla aquí aquí me gusta ocupo una pala ok, ahí está ya lista la pala ok, ahí está ya lista la pala ella se hizo de noche no manches no manches ok, ok ok, que tenemos cuánto de piedra tenemos a ver tenemos cuatro con la pala así ya está ya está para ir a ver voy a ir por más piedra se puede coser aquí la piedra si así así ok vamos por piedra dónde está lejos la voy a hacer de madera todo o qué y deja el horno fuera no la cagué ah y ya se me acabó se me acabó aquí tengo más me paseo quitamos este lo ponemos ahí y vamos por más árboles lo que no he visto aquí son animales no aparecen uno nos va a llevar un buen rato aquí me va a encantar el gallo ni modo todo lo bueno para todo lo bueno hay que esperar un rato que es aquello ahorita voy creo que con eso lo que no me gusta de estos juegos es que me pierdo de nuevo creo que por ahí andaba antes y y y y y y ¡Vamos! ¡There we go! y está mal está a lo que sobró los garritos ya me estoy enojando voy a ocupar matar más árboles ya va a amanecer vámonos vámonos 1, 2, 3, 4 Falta mucho Esos árboles que no los había visto No había visto estos árboles Por si tenían pendiente No los mire ahorita Ya me perdió Y ahí está, especial Igual corre Orale Parece que hay un pachangón aquí Ya casi termino el piso Oye Oye Voy por piedra Aquí hay 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 Bueno voy a ir A tener que donde está Allá Ya amaneció Bueno vamos por más Ah también se arroga aquí Ok Ok Qué es esto Aquí no hay semillas Y vámonos recibo Hasta que se nos acabe El wingo este Ah Bueno A hacerla aquí arriba mejor Vista aérea Ok Tierra arriba Ya se me acabo Ahora que se me acabe esta onda Y acá, uuuh, otro Ahí está Uno más yo creo Debería de caerse todo el árbol No sé qué Qué leyes de lo físico Obedece a este juego Ya casi se acaba Ya vamos a usar la fregada Obedece Obedece A y... A jeszcze Ah, tengo que quemarlo Ok Lo pongo aquí Y aquí Y ahí ya prendió la lumbre Entonces Ahora Tengo que hacer más madera Ya me está gustando este juego Inventario Ah, tengo más Una escalera A ver si es igual aquí Acá con vista El mar O por aquí Ocuparía Bueno, aquí también hay vista El mar Aquí voy a unir otro cuarto Si tengo chance La danza La danza Ya habrá quedado la piedra cocida Qué rápido Esta madre Aquí tengo uno Es que aunque sea perfecto Uno Comete errores Eh Ahí qué pedo Ah, le tengo que agarrar así Ok Ok, agarro la piedra Y la pongo ahí Ahí está Y ahora Y ahora Acá No hay adolescencias No hay bronca No hay bronca austres Y ya está. Ahí está. Bueno, uno más aquí. Inventario que voy a ocupar. Ya no tengo piedra. Ahora ya me la peleé. Vamos de nuevo para allá. Y así es esto hasta que quede la casa. Ya se ve. Ya va agarrando forma. Fregasos. Vamos a formar piedra. A ver, ¿cómo se ve de aquí? No trepa acercar a esta onda. No, no trae. Con este más rápido. Espero encontrar ahí un poco de, ¿cómo se llama? De carbón. Pero a lo mejor puedo hacer lumbra ahí en el horno con el... Con la madre esa, ¿cómo se llama? Con la madera seca. La madera seca es sin procesar. Fíjate que aquí voy a hacer otra. A ver, me está gustando el juego este. No, no. No, no. No, no, no. No, no. He's the... Ok, a ver ¿Me puedo tirar de aquí? ¡Uy! Así pude Si llego más luego Tengo un montón de cosas ahí Y no me hundo Un barco estaría bien hacer A ver si puede No, no se puede O de perder un helicóptero Si ponemos esto aquí Y esto aquí Así se puede India eso se me va a quemar No creo que No creo que se quede Vamos usando esto La cargué Ah, no, ahí va Está bien Ocupo más Ahora el techo ¿Quién techo en tu casa? Yo y mi afate Y voy a ocupar más piedra todavía Más madera Para quemar Sabía que debía de Haber traído más Voy por más Una vez Está bien lejos Vamos a llenarnos Vamos a llenarnos de piedra A ver qué onda Voy a terminar Ahí está Ahí está Ok Creo que vi por aquí Aquí está Un poco de carbón También Se va a ocupar ahorita Bueno, de arriba De hecho Es lo mismo Casi que el Minecraft Nomás que aquí No trae lo de la comida No es que lo juegue mucho Pero Pero es casi Lo mismo Pero La única diferencia Que le he notado Es que está más rápido aquí Quizás es porque El otro estaba en En Java Y esta está Así directo Otra diferencia Que le he notado Es que no ocupo No ocupo ¿Cómo se llama? Mesa de crafteo En el otro De a huevo Ocupas uno Bueno Lo voy a dejar A la orilla Eso Ah cabrón Carrabón Todavía no se ve En mi casa De aquí Al principio Yo no entendía Cómo un juego De estos Ocupaba Tanto Recurso Y si La lenta La máquina Bueno Hasta ahorita Aquí no me la ha Alentado Y estoy grabando Solo espero Que El El audio No se desfase No No se Desincronice Hablando De Sincronizadas Allá Allá Por el centro Venden Unas Sincronizadas Bien buenas Se me Antojaron A ver Que pasa Si pongo Sacate Aquí Así Así Se puede Hacer Sacate De ese Del que Es bien Difícil De Arrancar Caben Más De 64 Es una chulada A lo mejor Van a caber 128 Bueno 70 Nomás Es como Una forma De decir Somos Más Fregones Que los De Minecraft Ahora Vamos a hacer Una madre De esas Un hacha Porque Vamos a Ocupar Mucho Mucho Mucha Leña Para Quemar Roca Ah Quedo Flotando No Por Leña No Puedo Perder Tiempo Arrancando De esas Ondas Con eso Tiempo Mera Tiempo Mira con árboles De manzanas Va a tener Mi casa De ese Mera Mera Howard bien, la vamos a dejar hasta aquí en el otro lado